El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador instalará este martes 14 la audiencia inicial contra el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el exviceministro de esta misma institución, Raúl Antonio López, el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, y el exdirector jurídico del Ministerio de Justicia, Sergio Chicas. El delito es actos arbitrarios, peculado, falsedad material y cohecho impropio. ¿Qué periodos se dieron estos delitos? Es el periodo de azocambio 2018-2019, es un periodo exacto en relación a eso nada más. La defensa afirma que los imputados no han cometido ninguno de los delitos que Fiscalía les atribuye y califican el proceso como ilegal y arbitrario. Tenemos pruebas suficientes que demuestran a dónde se invirtió y se gastó cada centavo que ingresó en las tiendas institucionales. Y ningún centavo y ningún dólar fue a parar al bolsillo de ningún funcionario. ¿En qué se invirtió? En programas de rehabilitación. Además, agregó que es falso que los implicados hayan utilizado fondos públicos para beneficios personales. Es mentira que hayan adquirido vehículos en su provecho propio, ni ningún bien en provecho propio. Estamos sorprendidos de la acusación, de la falsedad que están en el requerimiento y si a ustedes les permiten entrar a la audiencia, se van a dar cuenta cómo vamos a desmontar uno por uno los falsos señalamientos que hace la Fiscalía. Por otra parte, la defensa de ex empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, dice que las acusaciones de Fiscalía carecen de fundamentos y que sus clientes eran subalternos y recibían órdenes y que las acciones de las que se les acusan pertenecen a cargos de dirección. La defensa se encuentra valorando si este proceso puede tratarse de una persecución política. Con imágenes e información de Javier Urbina, este es un informe para laprensagráfica.com.